MÚSICA Pues es la red de calor urbana más importante de Castilla y León, por supuesto, y de las más importantes de España. Yo creo que esto es una obra que se debe gracias a la implicación y a la colaboración de unas instituciones como son la universidad, como es la Junta de Castilla y León, el ayuntamiento y también las empresas que han colaborado. Y gracias a la ilusión y al empuje de los responsables del proyecto que están en esta mesa, que son por parte de la Universidad el vicerector de Infraestructuras y Patrimonio, Luis Manuel Navas, y por parte de la consejería el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez. Yo creo que esa ilusión por un proyecto que nació en el año 2013, una idea complicada de ejecutar, y que finalmente se han vencido todas las dificultades para hacerlo realidad, creo que es un ejemplo más de la universidad, del compromiso de la universidad con el medioambiente, porque este edificio en el que estamos, el edificio Lucía, como se ha dicho anteriormente, es un ejemplo mundial de sostenibilidad medioambiental y de eficiencia energética. Pues esto es un ejemplo más, es decir, el compromiso de la universidad con el medioambiente, pues para nosotros es un aval importante, porque coincide plenamente con los valores que pretendemos promocionar desde la consejería y desde la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, y por lo tanto creo que es una obra de ingeniería, una obra atrevida, una obra francamente admirable, y que tiene su realidad en las instalaciones que vamos hoy a visitar. Consecuencia, mi agradecimiento al rector magnífico de la universidad por su implicación y por su compromiso, y que siempre tendrá a la consejería y a esta dirección general a su disposición para la ampliación del proyecto cuanto sea necesario. Esta es la universidad que más nos gusta, la que queremos, este es un ejemplo de universidad pionera, de universidad como laboratorio de buenas experiencias, de avances tecnológicos, y además de universidad verde, sostenible medioambientalmente. Creo que está marcando en este momento la Universidad de Alí con esta obra magna, está anunciando, avanzando al futuro, está rompiendo moldes, y además está implicándose en lo que debiera ser la estrategia de toda la comunidad en el futuro. Está mirando al futuro y este es un ejemplo de la universidad que queremos. Así que enhorabuena a todos los que han participado, muchísimas personas durante mucho tiempo, y finalmente, rector, enhorabuena por esta obra tan impresionante.